Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a tratar este tema del abogado denominado polémico Juan Collado, que me han pedido una opinión relacionada con este caso sobre lo que está implicando y estos detalles. Son varias las vertientes que se pueden tomar, pero yo creo que hay que tomar aquella que no sea de mayor utilidad. Podemos seguir tocando el tema con todo gusto si ustedes así me lo piden, pero yo creo que lo más importante en este momento es tomar aquellos elementos que sean realmente importantes para nosotros. Ahora sí que las personas de aquí, las personas que andamos por cualquier parte sin ningún problema y que somos del común de la gente, algo que nos sirva, algo que nos sea útil y con todo gusto aquí lo platicamos. Ya profundizaremos sobre el aspecto jurídico, si así lo desean, o el aspecto meramente político. Ahora sí que no abordo el tema jurídico porque no fue lo que me pidieron. Sin embargo, hay que tocar algún tema que sea de utilidad para todos. Este canal se llama Cápsulas Universitarias con Luis, me encuentran en cualquier buscador, YouTube, Google o el de su preferencia, o rápidamente y directo, www.luis.mx y ya están por aquí. Luis.mx no es una página web, es la dirección electrónica de este canal. Pruébenlo, no los va a sacar de YouTube, van a ir al home de este canal y ahí en el home van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de mil cápsulas que ya se han subido. Yo estoy seguro que más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. Revísenlo a ver qué les parece y en el extremo superior derecho van a encontrar los links a las redes sociales en donde me están dejando sus comentarios que después se convierten en cápsulas universitarias con todo gusto. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, no esperen entonces el análisis jurídico, ya les mencioné, no, no va a ser ese. Más adelante, si ustedes gustan, ahora sí que sí, me lo dejan en los comentarios y con todo gusto lo dejamos para más adelante. O el aspecto político, meramente político, con todo gusto también lo podemos abordar, pero podría ser en otra cápsula. Esta ocasión, el momento de reflexión al que yo quiero llegar es porque yo creo que es muy importante, hay dos aspectos que debemos de tener siempre en cuenta. Uno que es el aspecto de la información, dónde la obtenemos, y la otra el aspecto profesional, que a todos nos afecta, a todos, a todos nos afecta este tipo de situaciones. Entonces, no me estoy refiriendo al caso concreto de Juan Collado, pero sí ese caso nos invita a la reflexión. Fíjense que estaba yo leyendo, porque bueno, hay que documentarse antes de opinar para que no haya problema. Yo estoy revisando información relacionada con el señor Collado. Y bueno, pues obviamente aparece la información que tiene que ver con su papá, que está por cumplir un año de haber fallecido. Encontramos esta información que luego anda por ahí, y yo espero que tengan mucho cuidado si se la encuentran. Por ahí hay una nota o un artículo de espectáculos quizá, en donde pues están mencionando y están enalteciendo la figura del señor José Ramón Amieva, el papá de Juan Collado. José Ramón Collado Amieva. Bueno, entonces, pues mencionan que era un gran hombre de negocios y un muy prestigiado, un eminente jurista, ¿no? Y eso fue lo que me llamó la atención más, porque pues bueno, había que revisar qué se escribió. Y pues mencionaban que este señor José Ramón vino a México cuando apenas tenía 18 años de edad, o sea que ya tiene algunos años de eso. y pues vino a México, en el viaje encontró a su mujer, la mamá ahora de Juan Collado, y pues bueno, que dice que llegó a la peligrosa zona de Chiapas. Yo no sé peligrosa en qué sentido lo menciona. Yo creo que es una persona que nunca ha pisado México. Yo creo que hay que destacar que este artículo está escrito en España. Entonces, por ahí viene el problema. Bueno, este, entonces, menciona que funda aquí dos negocios jurídicos, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta donde yo sé, este Prenda Oro, pues no es un negocio jurídico, es una casa de empeño, ¿no? Entonces, pues ahí está el detalle. Y por el otro lado, este, funda el Espacho Collado y Asociados. Bueno, este, sí, sí lo funda porque es obviamente el que pone el dinero para que eso ocurra. Pero en realidad el señor, bueno, si ustedes buscan por ahí en la Dirección General de Profesiones, pues no aparece ninguna cédula profesional al nombre del señor. José Ramón, en paz descanse, señor, pero creo que hay que poner cada cosa en su lugar. Entonces, pues sí funda este despacho, pero es poniéndole dinero y en realidad son sus hijos los que realmente ponen a andar este negocio. Ella, eso es una hija y dos hijos de los varios que tuvo. Son egresados igual de la Panamericana y del ITAM. Entonces fundan este despacho y adelante. Pero bueno, llama la atención esta información que encuentra uno porque, pues, tratan de engrandecer la figura de un eminente jurista y, pues, desafortunadamente, pues yo nunca he encontrado un texto o algo que haya sido escrito por este señor o que haya, por lo menos, colaborado, ¿no? Para ser jurista, pues, tiene, se tienen varias implicaciones. Entonces, este, se puede ser abogado, digo, abogado, la palabra proviene de este origen de ad vocatus, que es aquel que habla o intercede por otra persona, para lo cual, pues, bueno, no es indispensable contar con un título universitario, aunque hay instituciones que lo otorgan como tal. Este, el título de abogado, como puede ser la universidad, me parece que la Universidad de Guadalajara, este, la Escuela Libre de Derecho, por supuesto, pero, en realidad, para ya ejercer profesionalmente, pues, se requiere el título de licenciado en Derecho. Y el licenciado en Derecho, pues, bueno, ya es el que ustedes conocen, este, comúnmente. Ya después viene el título de maestro y de doctor y, a partir de ese momento, ya se puede pensar en un jurista, ¿no? El jurista es aquel que es estudioso de todo aquello que tiene que ver con el mundo jurídico, que es estudioso de la axiología, de la epistemología, de la argumentación, todo desde el ámbito jurídico. Entonces, pues, aún siendo muy estudioso, es muy difícil llegar al grado de jurista. El jurista es aquel que es una persona que es muy preparada, que está, este, muy, este, eh, 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 avesada y muy integrada al mundo jurídico, en donde el análisis es enorme, no se estudia la ley, se estudia la norma, y se estudia la norma desde sus orígenes, más prístinos. Pero bueno, de esto seguimos platicando en el siguiente bloque. Entonces, digamos que el jurista es el estudioso del derecho en su acepción más amplia, en lo más, más amplio que ustedes puedan imaginar del universo jurídico y de alguien que aporta, que escribe. Perdón, el señor, pues, vino a México a los 18 años y, pues, este, pues, no, no encontré yo datos de que, de qué, a cuál universidad hubiera podido asistir. Entonces, cuando encuentran uno este tipo de información, pues, ahora sí que se prenden los focos rojos. Y dice uno, bueno, pues, este, pues, el señor no fundó dos negocios jurídicos, ¿no? Este, fue una casa de empeño y un despacho que se fundó después con dineros extraídos de aquí. Y yo creo que es ahí en donde tenemos que tener mucho cuidado porque probablemente esta persona que escribe este artículo, pues, o quiso cubrirlo o no está informado que el señor José Ramón, pues, tuvo vínculos con el PRI, con el Partido Revolucionario Institucional, que le permitieron ir haciendo estos negocios. Entonces, se involucra con estas personas y de esa manera va obteniendo, pues, cierta posición. Ya después deja a sus hijos que hagan las cosas y ya sean ellos los que enfrenten la situación. Fallece este hombre hace casi un año, en paz descanse, y queda Juan Collado. Juan Collado, pues, bueno, él sí, él se ha estado en la Universidad Panamericana. Pero, bueno, que también le dicen que es jurista, bueno, pues, ya les platiqué. Digo, con todo gusto, más adelante hacemos una cápsula para explicar con más precisión y más amplitud lo que implica ser un jurista. Entonces, vemos a Juan Collado que, pues, sí, efectivamente se mueve mucho y es abogado de expresidentes y de políticos muy importantes. Sin embargo, a la gente se le olvida mencionar que el señor Juan Collado, pues, tiene vínculos muy, muy estrechos con pistas. Ahí está su famosa boda. Se casó tres veces, si mal no recuerdo. La tengo de suerte con una actriz y también estuvo con Leticia Calderón, una cosa así. Entonces, llegan estos políticos, ya ven ustedes quienes estuvieron presentes en esta última boda que tuvo la familia. Entonces, pues, ahí es donde encuentra uno cuáles son los verdaderos vínculos. El señor Juan Collado está muy bien relacionado, lo cual no significa que sea un buen jurista o que sea un buen abogado. Simplemente tiene buenas conexiones y en esas conexiones, pues, encontramos esos vínculos que le ayudan a resolver muchos casos. Entonces, lo buscan, no porque sea un prestigiado jurista. Yo les puedo presentar a muchos prestigiados juristas y ninguno tiene que ver con el señor Juan Collado, pero bueno. Entonces, pues, ahí están las investigaciones, ya las pueden ustedes revisar. Hay mucha gente implicada en redes, en estas casas de empeño, en donde se sospecha que hay lavado de dinero. Entonces, ya se van integrando las cosas y se van a ustedes dando cuenta, pues, de lo que va ocurriendo en realidad. Y esto arroja el momento de reflexión porque me quedé pensando que así operan muchos pseudoabogados, muchos coyotes, como se les conoce en el largot, en donde andan por ahí engañando a la gente y eso es mi preocupación, que tengan ustedes siempre cuidado con la gente porque luego se dicen que son muy buenos abogados y la verdad es que ni siquiera cédula profesional tienen, la mayoría de ellos. Hay muchos que dicen que por ahí que te resuelve el problema, te piden no sé cuáles cantidades de dinero y te resuelve el problema, pero la realidad es que ni título tienen. Entonces, eso es muy delicado porque son ladrones, la verdad, son ladrones y son gente que juega con el sistema judicial y yo creo que es ahí en donde debemos tener cuidado. Y además viene el juicio de reproche para nosotros porque nosotros nos quejamos de los políticos, nos quejamos de los delincuentes, de aquellas personas que cometen ilícitos y nos quejamos de que el juez se vende, pero cuando se trata de un pariente de nosotros o de un ser querido, entonces sí estamos buscando de qué manera se puede financiar la salida, ¿no? Y es ahí en donde aparecen esta gente, estas personas. Entonces, que después el momento de reflexión tengan ustedes mucho cuidado, siempre pidan la cédula profesional de su abogado, que no les dé pena, ¿por qué? Porque les está cobrando y a veces está cobrando mucho. He visto a veces casos que les cobran el 300 o 400% de un costo real de un trámite. Aquí lo vamos a seguir platicando como ya lo saben ustedes, pero tengan mucho cuidado, no tengan vergüenza, pena de pedirle a su abogado su cédula profesional para saber si por lo menos, digo, no es ninguna garantía que tenga conocimiento, pero por lo menos para saber si ha pisado alguna vez una universidad, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, ya hemos platicado sobre cómo buscar la cédula profesional en la dirección general de profesiones, denle un rol de playlist ahí van a encontrar varias cápsulas de su interés. Les recuerdo la dirección de este canal youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis o bien rápido y directo www.luis.mx y ya están por aquí. Quiero agradecerles a todos ustedes por su muy valioso tiempo que yo siempre les agradezco y claro, como a todos les digo, estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.